Con el objetivo de no dejar a la ciudadanía sin servicio de transporte público, el Ayuntamiento de Benito Juárez otorgaría a las cuatro empresas de transporte urbano en Cancún una prórroga de máximo un año para la operación de las concesiones, mientras se crea un Instituto de Movilidad Municipal. Una razón más de la prórroga es dar oportunidad a las empresas de Autocar, Turicú, Mayacaribe y Cooperativa Bonfil de mejorar las condiciones de las unidades, así como la implementación de nuevas propuestas para el cobro del pasaje. El próximo 9 de enero del 2019 se vencería el plazo de las concesiones otorgada por el municipio de Benito Juárez y los transportistas no cumplieron con lo acordado hace una década. Faltos de calidad y deficiencias están a la vista. Faltos de calidad y deficiencias están a la vista.